¡Hora de levantarse! ¡A la ducha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la ducha! ¡Muévanse! ¡Está temprano, tío! ¡Lleguen a su cama! ¡Uniforme y al comedor! Hola, mi nombre es Franklin Torres. Soy el director de la Fundación Niño de Cristo. En la mañana, todo preparado para ir a la escuela. Al regreso tenemos clase de música, tenemos informática, tenemos arte, béisbol, fútbol, pintura. La Fundación Maestro, que es una idea que nació entre el año 2011 y 2012. Y ese mismo año nos visitó nuestro amigo Marc Anthony. Lo invité a Marc a que viniera a visitar el orfanato. En el primer instante de cuando el piso de este hogar determinamos de que teníamos que hacer algo por estos niños. Eran más o menos unos 40, 45 niños en aquel tiempo. Mi nombre es Orieta Pietrobelli, rappresento la Fundación Niño y Niña de Cristo, soy la vicepresidenta. En todo el tiempo que el niño está aquí, nosotros nos aprovechamos por darle mucho curso profesional, aprendiendo algo que mañana puede ser su futuro. Hola, mi nombre es Andy Javier Fortuna y tengo 14 años de edad y estoy en primero de bachiller. Aquí estoy aprendiendo lo que en mi casa yo nunca había podido aprender, como tocar música, el arte, el básquetbol. Mi nombre es Gerson Polanco, tengo 22 años de edad. Cuando entré en este lugar, siempre he tenido un futuro clave y es de estudiar la carrera de la ingeniería. Quiero ser ingeniero en la mención electromecánica. Hola, mi nombre es Cristina Sandoval. Mi posición es la de enfermera encargada de todos los asuntos médicos que tienen que ver con todos los niños de aquí. Para mí lo que hace esta fundación con estos niños a nivel mundial es maravillosa. A nivel de salud, a nivel de la recreación de los niños, es fantástico. Una de las labores nuestras, el maestro de Marque, mi persona, es inculcarle a estos niños o niñas necesitadas en Latinoamérica, tengan esos valores, esa disciplina, ese liderazgo, y que en el futuro sean los líderes nuestros, porque ellos son la base, como todo el mundo sabemos, la niñez es la base de nuestra herencia y es lo que nosotros tratamos de inculcarle a ellos. Bye, bye, thank you, thank you, thank you. Thank you, Maestro Care, and God bless you. Maestro Cares, changing lives, building dreams.